Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las auditorías web de javiergutierrezchamorro.com. Fijaros, hoy mismo he recibido el newsletter este de casi Europa, donde quieren informarnos de algunas interesantes novedades. En primer lugar, que su sitio web ha sido rediseñado por completo para ofrecer una mejor experiencia de navegación y compra a nuestros clientes. Entra y echa un vistazo y es lo que vamos a hacer, vamos a entrar. También nos informan que van a cambiar su proveedor de envío de newsletters y, bueno, esto sorprendentemente lo firma Casio Europe GmbH, es decir, Casio Alemania, y no lo firma Casio España. Bueno, ya os había hablado de Casio España, Casio Europa y Casio Global, Casio Japón, así que, si os parece, vamos directamente a ver su nuevo sitio web. Este es su nuevo sitio web. Bueno, yo lo veo con tipografías muy pequeñas, pero soy técnico, no soy un experto en usabilidad. Y veo que hay fotografías muy bonitas, muy grandes seguramente, pero muy bonitas, y con textos que están traducidos regular. Belleza intemporal, por ejemplo, intemporal es un término correcto en español, pero solemos usar atemporal. Estos modelos Casio Vintage convencen por su diseño y sus prestaciones. Los Casio Vintage convencen por prestaciones, a ver, por el diseño sí, pero por prestaciones entiendo que Casio tiene relojes con mejores prestaciones. Dinámica pura, fotografías muy chulas. Productos destacados. Fijaros que son Highlights, no está traducido al español. Bueno, temas, información de producto. Bueno, pues esta es su nueva web, que están muy orgullosos de ella y por eso lo comunican y que han debido invertir muchos recursos. Bueno, vamos al enlace de la empresa, que es el que me ha llamado la atención. La empresa todavía redirige al viejo dominio, casio-europe.com Fijaros que lo que ahora quieren promocionar es casio.com.es Bueno, y en Casio Europe, en la empresa, es curioso porque hay textos, lo voy a hacer un poco más grande, como esto de aquí, filosofía, que la entradilla está en inglés. Entonces, en cambio, si pinchamos, pues bueno, aquí sí que está todo traducido de aquella manera al castellano. Pero bueno, esto es Casio Europe, que en principio no es la nueva web que están dando a conocer. Y a mí lo que me ha llamado la atención es que, si lo compruebo con Pingdom, me dice que su nivel de rendimiento es de, en Pingdom se valoran las cosas de la A a la F. A es el mejor, F es el peor, T es un rendimiento grado 65 sobre 100, es decir, de la mitad para abajo. Tarda 11 segundos en cargar, 162 peticiones y 4,5 megas de transparencias. Algunas advertencias aquí, bueno, esto no lo había, y de hecho he hecho el chequeo desde Alemania, ¿vale? Para hacerlo más fácil. Esto no lo tenía preparado, pero si queréis ejecutamos a ver. ¿Cómo va mi web? Quizá nos sorprenda ahora la cosa y me haga quedar mal. Casio.com era puntuación 65 nivel D. Pues bueno, puntuación 94 nivel A. Casio cargaba en 11 segundos, la mía carga en 724 milisegundos. Casio transfería 5 megas, la mía 300 K. Hay advertencias de nivel B, pero Casio.com tenía de nivel F. Entonces, a ver, si haces una nueva web, estas cosas las tienes que tener en cuenta. Bueno, como puede ser que Pingdom no sea exacto, he medido lo mismo con GTmetrix. Le da un nivel todavía peor, en vez de D le da E. Y ya veis el rendimiento un 46%, todavía peor, con advertencias que en Casio parece que ni se han mirado. Y si vamos a Google PageSpeed Insights, lo que nos dice es que en móvil el rendimiento es 19, rojo está mal. Y si vamos a ordenador, el rendimiento es 47, rojo y está mal. Sin entrar en muchos detalles, aquí de las métricas, que son demasiado técnicas, aquí sí que había preparado lo mismo. Y bueno, mi web en móvil da un rendimiento de 91 y en ordenador da un rendimiento de 100. Entonces, si yo, que soy un aficionado, aunque profesionalmente me dedique a la tecnología, de ahí que esté analizando un poco por encima esta web, consigo rendimientos que están en verde y páginas que cargan rápido, todo ello en un alojamiento de pago. Es cierto que pago, pero que no es de los mejores del mundo porque no puedo permitírmelo. Bueno, en Casio.com vuelven a confirmar que ellos y el software no se llevan bien. No desarrollan bien software, lo hemos visto en sus apps, lo hemos visto en sus webs y bueno, es lo que hay y parece que no quieren mejorar y que a nadie le importa esto. Espero que les sirva, que sepan dónde mirar y que lo corrijan porque honestamente no me parece normal que desarrolles una web nueva invirtiendo tiempo y dinero, que la comuniques de manera tan orgullosa y luego al final sea esto. 47 y 19. Rojo. Todo mal, ¿vale? Entonces, bueno. Pero eso no es todo, no solo es que vaya lenta, sino que me he ido aquí a WebPageTest, que es otro resultado y aquí hace un resumen evaluando diferentes métricas. Te dice Casio, es rápida, no está mal. ¿Es usable? Uy, admiración, necesita mejora. ¿Es resiliente? Uy, necesita mejora. Bueno, por comparación, aquí sí que lo he preparado con mi web. Es rápida, no está mal. ¿Es usable? Pues tampoco está mal. ¿Es resiliente? Uy, está bien. De nuevo, las comparaciones son odiosas, pero ahí lo tenéis, ¿no? Un particular con una fracción de recursos, tanto económicos como humanos, que tiene Casio, pues ahí está venciendo. Y no quiero darme autobombo, ¿vale? Pero vamos a lo importante, que es la seguridad y que sabéis que es un punto crítico hoy en día, ¿vale? Pues nada, esto es Pentestools.com, un servicio online que permite escanear webs. Y fijaros que la nueva web de Casio.com tiene cuatro potenciales vulnerabilidades de grado medio y cinco de grado bajo. Bueno, las de grado medio son cosas serias, vamos a ver. Cookies que no tienen fijado el dominio. Cookies que no tienen el atributo de seguro, es decir, que no se van a encriptar. Otra cookie que no tiene el atributo de HTTP only. Y vulnerabilidades en el software, principalmente en una librería JavaScript, en la jQuery. Bueno, que en esta versión, en la 341, que es la que ellos parece que están usando, pues tenía estas vulnerabilidades de seguridad y que permiten manipular el DOM y hacer inyección de código. Bueno, no sé de qué fecha es jQuery 341, pero tendrá fácilmente dos o tres años. Ahora van por la 36 y, bueno, llama la atención, ¿no? Que quieras hacer una web nueva y utilices jQuery 341. Bueno, y aquí hay algunas con impacto bajo, que en realidad casi nadie aplica, que es el Strict Transport Security, el Referrer Policy, el XSS Protection, en fin, cabeceras de seguridad, ¿vale? Como quería ver cómo se posicionaban, pues de nuevo lo he comparado con mi web. Fijaros, de nivel medio no tengo ninguna, Casio tenía cuatro, y de nivel low tengo tres. Vamos a verlas. Me sigue, faltando el Content Security, como a Casio. Se averigua el software de base, igual que se averigua en Casio. Se advierte que tengo un robots.txt que dice que, bueno, no es un riesgo, pero estas son las cosas. Es decir, mi web no solo es más segura y más rápida, es también más rápida que la de Casio. Y esto me llama la atención, ¿no? Porque con ese talante tan orgulloso de Casio Europa, dice que les complace anunciar el nuevo sitio web. ¿Qué queréis que os diga? No lo sé. Que contraten a un buen consultor o que vean este vídeo y pidan explicaciones por este tipo de cosas, porque me parece un poco extraño. Así que, sin más, esto han sido las auditorías web de Javier Gutiérrez Chamorro.com y nos vemos en la próxima.